Muy feliz, una confianza y la verdad que tengo que agradecer. Siempre tengo que agradecer a Dios, al gobernador y bueno. Hay que hacer masivo el deporte porque todos merecemos hacer deporte por nuestra salud mental y nuestra salud física. Y además hay que fortalecer las instituciones, eso es indiscutible, y a los dirigentes, las federaciones, los clubes, el deporte de alto rendimiento. Bueno, esa es la idea que tenemos, que se continúa desde el 2011, la creación de este ministerio. Ahora voy a ir al ministerio a presentarme, todos en el ministerio deben estar nerviosos, así que quiero ir y presentarme yo y conocerlos a ellos. Y después sí, voy a hacer reuniones primero para ver la situación de cada lugar. Y después también quiero conocer la infraestructura nueva, porque yo la Villa Olímpica no la conozco y la Pedrera la conozco, pero como espectadora, no como ministro, así que secretaria en realidad. Pero bueno, esa es mi idea, esta semana va a ser movida. Creo que la situación nacional está difícil, sería bueno porque dijimos, la política deportiva es transversal, es transversal. Y por ejemplo, con turismo es muy importante el tema de los eventos. Yo quisiera hacer eventos para colaborar con el turismo, pero estamos en una situación muy difícil y entonces, bueno, primero hay que priorizar el trabajo. El trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Y vas a ir? Carlos Rosa, un gran dirigente deportivo, él me llamó ayer, estuvimos hablando. A él, yo cuento con su ayuda siempre, siempre, siempre. Yo voy a trabajar con todos, voy a trabajar con todos. Sobre todo quiero recalcar que quiero trabajar con los intendentes. Los intendentes son los que bajan el deporte a todos lados en la provincia, o sea, esa es mi intención. Tengo una conversación muy amable y muy buena. Gabriel tiene un conocimiento impecable de lo que es el deporte, sobre todo de alto rendimiento. Yo ya lo conocía, Gabriel. Yo trabajé con Gabriel allá cuando fui ministra, porque si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos muchos eventos que tenían que ver con los clubes y las federaciones, ¿no? Y Gabriel colaboró en ese momento conmigo muchísimo, o sea, que yo lo estimo muchísimo, muchísimo. Ese es mi objetivo, espero poder cumplirlo. O sea, quisiera que me lo marcaran si no lo cumplo, porque no quiero que nadie quede afuera y todos los aportes son buenos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Las entidades deportivas, bueno, el apoyo, el apoyo. Y desde lo institucional, me voy a poner en papel de abogada en este momento, me parece que es bueno que se ordenen institucionalmente como para poder tener más posibilidades en el futuro de, bueno, participar en ligas, en campeonatos, etc. Entonces, empezamos, digamos, no es que solamente vamos a hacer eso, vamos a tratar de hacer todo, pero el ordenamiento interno es muy importante.